Música Vuelve atrás el mundo de guerra A decir patria y esperanza Bajo el sol de nuestra tierra Andaluz, Andaluz, Andaluz Levanta, Levanta Vete y tierra y libertad Se aportar y a vivir España y la humanidad No saldrá a ustedes queremos Volverá a ser lo que fuimos Hombre de luz que a los hombres Andaluz, Andaluz Levanta, Levanta Vete y tierra y libertad Se aportar y a libre España y la humanidad Levanta Levanta La bandera blanca y verde Vuelve atrás siglos de guerra A decir paz y esperanza Bajo el sol de nuestra tierra Andaluz Andaluz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra A pedir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra Anda, luces, levanta Pedir tierra y libertad Sea por Andalucía libre España y la humanidad Los andaluces queremos volver a ser lo que fui ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!